Por tu mollo renací y eres todo para mí Hace frío no te duermo y el cielo se ha vuelto gris Puedo pasar mil años soñando que vienes a mí Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque mi virtud te enseñaste Te seguiré porque mi mundo quiero a ti Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Encontrar en tu silencio y en el tiempo de tener La vener de tus besos y junto a ti creceré Pueden pasar mil años soñando que vienes a mí Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque mi virtud lo enseñaste Te seguiré porque mi mundo quiero a ti Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Y haré lo que sea Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a ver Y haré lo que sea por volverte a ver Y haré lo que sea por volverte a ver Gracias Gracias Bueno, ahora quiero...